... Lo que se busca es generar un espacio de intercambio en el cual podamos conocer cuál es la realidad y el punto de vista de los chicos de las diferentes provincias y también de las diferentes carreras de ingeniería. Tiene por objetivo discutir problemáticas que encuentran los chicos en cada una de sus facultades. Se producen talleres y charlas orientadas a trabajar la parte social. En el foro se están trabajando cinco temáticas diferentes y se está haciendo análisis de lo que es, desde el punto de vista de la educación, cómo se puede solucionar esas temáticas. La mayor problemática por ahí, asociada a las carreras de ingeniería y la universidad en general, es que está alejada de alguna manera de las problemáticas de la sociedad, por así decirlo. Entonces las soluciones que vos podés brindar no siempre son las que la sociedad requiere. Para poder adaptarnos mejor a lo que es la sociedad. Es como que necesitaríamos una experiencia previa antes de ser profesionales. Son carreras muy importantes, además están en constante desarrollo. Hoy por hoy incluso hay cambio de paradigma dentro de lo que es la ingeniería. Así que algo que está en constante cambio y es lo más interesante que tiene la carrera esta es que constantemente tenés nuevos desafíos. Invito a todos los compañeros de las distintas ingenierías porque es una experiencia enriquecedora, aprendés mucho y también te sirve para aplicar en tu vida profesional después. Está muy bueno porque conocés toda la problemática que hay a lo largo del país y también conocés la visión de otras ingenierías porque vos trabajás con gente de otras carreras, digamos. Entonces te ayuda a analizar el enfoque desde otro punto. Me voy de este foro con una muy buena imagen, me voy con muchos conocimientos y me voy sabiendo que para que tengamos un país mejor y generemos mejores soluciones, vayamos todos para adelante, todas las ingenierías, todas sus ramas y todos los estudiantes del país y profesionales tienen que juntarse, tienen que entrelazarse y generar ideas en común porque siempre vamos a necesitar del otro.